¡Eres alta y delgadita, tu hermosura me provoca! Mira que nariz, que boca, que cuerpo, que senturista No la cambiaría por otra, y aunque fuera más bonita Era el vaso de cristal que en el mar anda nadando Como no te puedo hablar, por eso me ando rodeando No seas ingrata mujer, no me hagas andar penando Del arbol se caen las hojas y de eso no hay que dudar Bonitazo la chamaca, sacándolas a pasear con dinero y no con señas ¡Ay, qué rechulo esa mamá! Me subí al cerro más alto y a preguntarle a Cúpido Que cual era la campana con que se tocaba olvido Para olvidar esa ingrata, que olvidarla no he podido Cúpido le contestó, no le metas corte al pino La mujer que se hace losa, dale pronto a su destino Que se quede como el oso, devisando pa'l camino Y ya con esta me despido, desocando una rosita Y aquí se acaban cantando versos de la flacuchita No la cambiaría por otra, aunque fuera más bonita Poco a poco me voy acercando a ti Poco a poco la distancia se va haciendo menor Y yo no sé si tú vives pensando en mí Porque yo solo pienso en tu amor y en tus besos Qué bonito es querer como quiero yo Qué bonito entregarse todito completo Y yo no sé ni pregunto cómo es tu amor Pero a ti, como a mí, no te cabe en el cuerpo No me digas que no sufriste, que no extrañaste todos mis besos No me digas que no lloraste algunas noches, que estuve lejos Poco a poco me voy acercando a ti Poco a poco se me llenan los ojos de llanto Qué bonito es llorar cuando lloro así Con tu amor junto a ti y adorándote tanto No me digas que no sufriste, que no extrañaste todos mis besos No me digas que no lloraste algunas noches, que estuve lejos Poco a poco me voy acercando a ti Poco a poco se me llenan los ojos de llanto Poco a poco se me llenan los ojos de llanto Qué bonito es llorar cuando lloro así Con tu amor junto a ti y adorándote tanto Poco a poco me llenan los ojos de llanto Esta es una realidad, para todos aquellos que se creen mucho, lo único que se van a llamar, ya saben lo que es, el bendito puño de tierra, el bendito puño de tierra, de la tierra venimos y de la tierra vamos, cantando hoy por la vida, no va a recordar el mundo, si quieren que se lo digan, yo soy un alma sin sueño, a mi no me importa nada, a mi la vida es un sueño, yo como cuanto yo quiero, no miento, soy muy, pero muy sincero, y soy como la amiga de ondas, volando de puerto en puerto, yo sé, hermanos, que la vida se hace chiquita, a ti que también me ha debo, no me voy a llevar, nada, hay que ir a tu marrón, no vamos, Ya verás cuando se acaba Lo que pasó en este mundo No vas a hacerle cuenta que era Ya me voy a llorar Pero no puedo creer Pero no puedo creer Para todos aquellos Que se fueron muchachos Que se fueron enfocados Que se salen la mamá de chica Nunca se vi el anteriormente el poder Y cuando me hagan un güey viejo Que se me creen Ocho más que ustedes Quédense mirando a los ojos Díganle Güey te vas a morir igual que yo Y hoy te vas a llevar el ¡Nada su puño de tierra! 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 Mi fe se está ahogando En tu mar de indiferencia Antes que pedir impendencia Prefiero partir ¡Nada su puño de tierra! Mi amor es tan tuyo, pero a ti no te interesa, hasta veo que mi tristeza te llena de orgullo. Mi fe se está ahogando en tu mar de indiferencia, antes que seguir clemencia, prefiero partir. Si ella es inútil que vuelva, lo que fue ya no es. Es inútil que quieras, comenzado a abrir. Si no interrumpas mi vida, ya no te puedo amar. Solo sé que tu boca no es tu amistad. Tengo un libro vacío y lo voy a empezar. Tengo un libro vacío y lo voy a empezar. Y espero mañana, sin rencor ni temores, quiero vivir en paz. Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás. La historia de siempre fue un amor que se fue. Número vacío y lo voy a empezar. ¡Ajua! ¡Ay, Chicago, cuánto apache, cuánto limpio, con pantalón y guarache! Carabinas treinta, treinta, que los rebeldes portaban Y decían los carrancistas, que con ellas, que se mataban Carabinas treinta, treinta, que los rebeldes portaban Y decían los carrancistas, que con ellas, que se mataban Con mi treinta, treinta, me voy a marchar, entre los anastilos de la rebelión Y si mi sangre piden, mi sangre les doy, por los habitantes de nuestra nación ¡Ajua! ¡Buro setenta, sin cariño! Gritaba Francisco Villa, donde te hayas argumento Ven, parate aquí adelante, tú que nunca tienes miedo Gritaba Francisco Villa, donde te hayas argumento Ven, parate aquí adelante, tú que nunca tienes miedo Con mi treinta, treinta, me voy a marchar, entre los anastilos de la rebelión Si mi sangre piden, mi sangre les doy, por los habitantes de nuestra nación El tiempo pasa Y no te puedo olvidar, me trajo en mi pensamiento con sangre de amor Siendo tanto, 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 pensando en mi corazón Las noches sin ti Agrandan mi soledad A veces estaré a punto de irte a buscar Y en qué cosa me hiciste, que yo te puedo olvidar Si era Si era Yo como te recuerdo, en mi dos cosas besos Decido adiós que vuelvas Si era Señor, Señor Señor, Señor Yo como te recuerdo, será porque hoy te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quieras que te encuentres Te espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Escuches esta canción Si mi amor Yo como te recuerdo En mi no te desvelo Le pido a Dios que vuelva Si mi amor Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quieras que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Que bonitos ojos tienes Debajo de esas dos cejas Debajo de esas dos cejas Que bonitos ojos tienes Ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Ni siquiera parpadear Malagueña salerosa Besar tus labios Quisiera Besar tus labios Quisiera malagueña salerosa Y decirte Niña hermosa Era linda Y hechicera Era linda Y hechicera Como el cándor De una rosa Si por pobre me desprecio Yo te concedo razón Y yo te concedo razón Si por pobre me desprecio Yo no te ofrezco riquezas Te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón A cambio de mis pobrezas Malagueña salerosa Malagueña salerosa Y decirte Y decirte Niña hermosa Era linda Era linda Era linda Y hechicera Como el cándor De una rosa Como el cándor De una rosa 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 Y decirte Todo se lo que traigo En el alma De una rosa 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 Pude imaginar De una rosa 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vente a vivir en mis brazos, yo te daré, te daré lo que quieras Y yo voy a hacerme pedazos, para que no te me mueras Hace mucho, pero mucho tiempo, cuando yo tenía tu edad También pensé que la vida, nada me habría de negar Hace mucho, mucho tiempo, cuando yo tenía tu edad Al patrocinio de Intercom RL, venga la Municipalidad, suelta la vida Y en su carrera son las formas Todos atentos señores, que voy a cantarles un nuevo corrido De un hombre que era valiente, alegre y decente, sosual y destino Un más amado, caballero, amigo, sincero, fue de los mejores Entre las hembras hermosas, llegamos a todo el bandido de amores Cuando el bandido llegaba a la banda, me quedaba un rino real Porque aquí dio sueño, y padre de muchos, frontera, frontera Un día domingo en mi cuerno conoce a una chula saliendo de mi sala Reverenció su sombrero y la chula coqueta con él se deslizaba Ya por la noche y la media, andaba de brazos, estando perdida No imaginaba, mi amigo, que por esa hembra perdiera la vida Cuando el barrio cantaba la banda, y la cantaba la banda, y la bandida Y no me quedaba, cuando el barrio cantaba la banda, y la bandida Se le acercó por la espalda y contra el bandido machoso y sola El novio ya está en la cárcel, el bandido muerto y la coqueta sola El novio ya está en la cárcel, el bandido muerto y la coqueta sola Como hice para estar siempre contigo, mi deseo era hacerte muy feliz Pero mi negra suerte traicioné, sin motivo me llevó lejos de ti Yo quisiera para siempre ser el dueño de tu cuerpo seduto Yo soy pobre y no te ofrezco riquezas, pero tú sabes que estoy en vio de amor Yo soy pobre y no te ofrezco riquezas, pero tú sabes que estoy en vio de amor Y así yo seguiré por mi camino, con aquellas que comprenden mi dolor Me confortan aliviando mis angustias, es un mundo infeliz, impecador Reconozco, no me es por venir Y de ti no hago odio ni risco Lo que siento es verte sin felicidad Mientras yo vivo siempre en vio de amor Lo que siento es verte sin felicidad Mientras yo vivo siempre en vio de amor El dolor que traigo conmigo es como el dulce castigo que amarga y da placer El corazón no se olvida la sombra por quien padece Más sufre y más quiere sufrir Por eso en esta canción yo me tengo corazón, no puedo quedarme callado Te lo digo mujer querida, el dolor que traigo conmigo es amar Amar mucho y no ser amado Y así yo seguiré por mi camino, con aquellas que comprenden mi dolor Me confortan aliviando mis angustias, es un mundo infeliz, impecador Reconozco, no me es por venir Y de ti no hago odio ni risco Lo que siento es verte sin felicidad Mientras yo vivo siempre en vio de amor Lo que siento es verte sin felicidad Mientras yo vivo siempre en vio de amor Con mi sombrero bordado y mi traje al amarado Mi botona dura de oro, mis escuelas de amor Mi carrillera plateada, mi pistola aniquelada Y sin reprocho de todo, soy la noble tradición Soy el charro mexicano Soy el charro mexicano Noble, valiente y leal De su pueblo siempre hermano Soy el charro que se llena Todo el alma con amor El de la virgen morena De su patria Y de su Dios Traigo corbata de seda Que en el cuello se me enreda Con los colores sagrados De mi enseñar trícolos Y una guitarra cantora Pa' cantarle a la que adora Este charro enamorado Mexicano te nació Soy el charro mexicano Soy el charro mexicano Noble, valiente y leal De su pueblo siempre hermano Soy el charro que se llena Todo el alma con amor El de la virgen morena De su patria Y de su Dios Bebo tequila en mi jarro Para que me sepa barro Y al calor de mi sarape Yo codico mi ilusión Es mi palabra escritura Es mi lema La paradura Soy de mi tierra El que guarda La tradición Y el honor Si me mata No me muero De algo Yo dejaré Una carta Dirigida a ti Pa' que sepas Que en tu tarde Mi alma No leí Pues nunca Tu dudar De mi Si por algo Me llevaran Preso Te estaría Adorando Desde mi Prisión Más feliz En mi Se describiría Tu nombre Con la misma Sangre De mi Corazón Si la muerte Me la dieras Tú Con el precio De tu Corazón Si la muerte Me la dan Tu gracia Madra Prisionero Más feliz Que yo Si me embarco Pa' lejanas Tierras Y por largo Tiempo No te vuelvo A ver Donde quiera Que se encuentre Mi alma Estará Pensando Siempre En tu Querés Si la muerte Me la dieras Tú Con el precio De tu Corazón Si la muerte Me la dan Tus brazos No habrá Prisionero Más feliz Me la dan Y sígueme Cómo duele Quieres Resistirme A que te quiero Cómo duele Saber Quieres Ser Corazón Traicionero Cómo duele Yo fui la tonta Que tú Te elegiste Para tu juego Cómo me Ya no sé Separar Tu cariño Del cielo Del cielo Mira Sal A la calle Dime Cuéntate Quieren Hacer Lo que hiciste Conmigo El否 Nadie O nen Nadie Cómo cute El lugar que te di es que es tu vestibor El lugar que te di es que es tu vestibor El lugar que te di es que es tu vestibor Como a mi que no se separa tu cariño del cielo Mira, sal a la calle Dime cuáles te quieren hacer lo que hiciste conmigo Nadie, oyendo nadie Te va a dar el lugar que te di es que es tu vestibor Ah, 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 ah Me estoy muriendo Y tú, como si nada Como si al verme te alegras de mi suerte Que mal te hice que no supiste perdonarme Que mal te hice que me pagas con la muerte Me estoy muriendo por tu culpa, por tu culpa Si me engañabas con tu labia traicionera La puñalada que me diste fue trapera Deshace salvo, quien no tiene corazón Que mala forma de pegarle a un corazón Que mala forma de pegarle a un corazón Adolorido, adolorido, adolorido del corazón Por una ingrata Por una ingrata Por una ingrata Que me ha jugado una cruel traición Yo a ti no te puedo olvidar Y me has abandonado Y me has abandonado Porque eres informal Y yo a ti no te puedo olvidar Y me has abandonado Porque eres informal Adolorido, adolorido, adolorido del corazón Por una ingrata Por una ingrata Por una ingrata Por una ingrata Que me ha jugado una cruel traición Mi chiquitita, mi chiquitita Inconsentida, tu lo seras Te quiero mucho Te quiero mucho Tú eres mi vida Y no te olvidaré yo jamás Yo a ti no te puedo olvidar Y me has abandonado Porque eres informal Yo a ti no te puedo olvidar Y me has abandonado Porque eres informal Adolorido, adolorido, adolorido del corazón Por una ingrata Por una ingrata Por una ingrata Que me ha jugado una cruel traición Ya me despido De mi morena Adolorido, adolorido del corazón Pero en mi mente Pero en mi mente llevo grabado Que me has jugado una cruel traición Yo a ti la vida te daré Pensando en tus caricias Pensando moriré Yo a ti la vida te daré Pensando en tus caricias Pensando moriré Adolorido, adolorido, adolorido del corazón Por una ingrata Por una ingrata Por una ingrata Que me ha jugado una cruel traición Por una ingrata 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 No perezo, no perezo y que de calor vivir soy No perezo, no perezo, no perezo No perezo y que de calor vivir soy En poquita y otro vez seguir amando Mi gusto es En poquita y otro vez seguir los pasos hasta donde estés Aunque me deje llevar la sol No perezo, no perezo y que de calor vivir soy No perezo, no perezo y que de calor vivir soy A donde te haya mujer, a donde te haya Porque me dejas y te alejas de mi vida A donde vaya mujer, a donde vaya Recordarás que fuiste tú mi consentida Quisiera ser paloma mensajera Para volar derecho donde tú estás Quisiera ser aquella nube pasajera Para seguirte todo el mundo sin cesar Para seguirte todo el mundo sin cesar ¡Ay cuánto extraño mi cielo! ¡Ay cuánto extraño! Tu labios rojo Tu labios rojos que fueron mi delirio ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vienes y calmas el martirio? Que estoy sufriendo que estoy sufriendo Que estoy sufriendo por culpa de tu engaño Voy a formar con todas las estrellas Tu lindo nombre en ese cielo azul Para que siempre recuerden todas ellas Que la culpable de la causa fuiste tú Que la culpable de la causa fuiste tú Echale un cinco al piano y peseta de un jalón Y vente mi prietito pa' en medio del salón Balemos esta polca, la cumbia y el canzón Nomás se me arrepunta y verá que vacilón ¡Ay mamá! Me aprieta este señor ¡Ay mamá! Que repegada estoy Siento ya morirme de emoción Echale un cinco al piano y verá que vacilón ¡Ay, ay, ay! Afloje la cintura, no pierda usted el compás Y mueva la cadera con más velocidad Acércate mi prieto, no te hagas el rogar No seas tan ranchero y aprende a vacilar ¡Ay mamá! Me aprieta este señor ¡Ay mamá! Que repegada estoy Siento ya morirme de emoción Echale un cinco al piano y te sigue el vacilón ¡Ay mamá! Echale un cinco al piano y peseta de un jalón Y vente mi prietito, ven medio del salón Balemos esta polca, la cumbia y el canzón Nomás se me arrepunta y verá que vacilón ¡Ay mamá! Me aprieta este señor ¡Ay mamá! Que repegada estoy Siento ya morirme de emoción Echale un cinco al piano y que siga el vacilón ¡Ay mamá! Si se la sabe, hay que pagarla con un punto de corazón y con mucha fuerza ¡Qué chulos ojos! Dónde tiene esa linda joven, estoy mirando ¡Qué miradita! ¡Ese que me está matando! ¡Viva la voz! ¡Acompece! ¡Es tan bonita! ¡Caperucita! ¡Servo a su rengo en un prado con sus encantos! ¡Es tan bonita! ¡Y yo le voy a clarir amores! ¡Que es un hada de mujer! ¡Qué cuerpo, qué carayos, los signitos! ¡Oquitos que provocan! ¡Qué juego del amor! ¡Qué cuerpo, qué carayos, los bonitos! ¡Oquitos que provocan! ¡Qué juego del amor! ¡Qué juego del amor! ¡Qué juego del amor! ¡Fíjate! ¡Vámonos a ver! ¡Vámonos a ver! ¡Qué chulos ojos! ¡Qué人as gracias! Cuando me miras Parece que estoy soñando Y no quiero amanecer Es tan bonita Su hermosura es un bravón Con sus encantos Es tan bonita Y ahora voy a traer amores Que es chulada de mujer De cuerpo, de cara, de ojos lindos Oquitos que provocan el color del amor De cuerpo, de cara, de ojos lindos Oquitos que provocan el color del amor Me cansé de rogarme Me cansé de decirle Que yo sin ella De pena muero Ya no quiso escuchar Si sus labios se abrieron Fue pa' decirle Ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche Perdiera Su amor Yo me quedo en esa noche Como mi tristeza Me de la vida Su amor Y para fusilar También las señales Y el pancho Yo vi Que era una noche En un lado Y una gaza Me sorprendió Y me agradece El desamarrado y sentenciado al malón Y aparte esta venta mía, de moriría, a su asustente De aparte de este caballo, no he dejado de un guión en el pez Sabra que no les amaba, no les amaba, es noción Y con mi prieto a sabaje, a quien pensaba igual que yo Y aparte esta venta mía, de moriría, a su asustente Y aparte esta venta mía, de moriría, a su asustente Y prepararon la ilusión Mi hijo se me va a dar, no esperaste Y abrazaste con el perro O tres brazos de marce, cuantas noches no mando iría Lo que me hiciste es conmigo A mi amigo no se moría Y no pude salvar la tuya Y la amargura 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 Dame una esperanza De volver contigo Y empezar de nuevo Nuestro viejo amor No me hagas reproche De lo que ha pasado Si de mi cariño Algo te quedó Quiero estar contigo Mientras tenga vida Si es que aún me tiene Un poco de amor Si los dos llevamos Sangrando la vida Hagamos de cuenta Hagamos de cuenta Que nada pasó Dame una esperanza De volver contigo Y empezar de nuevo Nuestro viejo amor No me hagas reproche De lo que ha pasado Si de mi cariño Algo te quedó Quiero estar contigo Mientras tenga vida Si es que aún me tiene Un poco de amor Si los dos llevamos Si los dos llevamos Sangrando una herida Hagamos de cuenta Hagamos de cuenta Que nada pasó Que nada pasó Y de ahí Domingo Estando errando, contraron dos mancebos, metiendo mal a sus fierros, como queriendo pelear. Cuando se estaban peleando, fue lleno y su padre de uno, hijo de mi corazón, ya no pelees con ninguno. Y te seré aquí mi padre, que estoy más bravo que un león, no vayas a sacar la espada y le traspas el corazón. Hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar, antes de guerra y el sol, la vida te han de quitar. Con una mano de fuera, un papel sobredorado, con un letrero que diga, Felipe fue desgraciao. El caballo colorado, hace un año que nació, y hoy se lo dejo a mi padre, por la crianza que me dio. De tres caballos que tengo, y hoy se lo dejo a los pobres, para que siquiera digan, Felipe Dios te perdone. De tres caballos que tengo, y hoy se lo dejo a los pobres, para que siquiera digan, Felipe fue desgraciao. De tres caballos que tengo, y hoy se lo dejo a los pobres, para que siquiera digan, Felipe fue desgraciao. Lo dejo a los pobres, y hoy se lo dejo a los pobres, para que siquiera digan, Felipe fue desgraciao. De cuatro caballos que tengo, y hoy se lo dejo a los pobres, y hoy se lo dejo a los pobres. Ya con esto me despido, con la estrella del oriente, esto le puede pasar, a un hijo de... ...sobediente. ¡Nos vemos! En la cantina más lejana de este rumbo Fueron testigos que por tu amor lloré A mis amigos les conté todas mis penas Y poco a poco sin querer me emborraché Nunca en la vida sabía lo que eran copas Quería sentirme en las influencias del alcohol Si más tomaba, más seca sentía la boca Y enamoraba el sabor de tu traición Y mis amigos me calmaban muchas veces Yo hasta los dientes me enjuagaba con licor Por ti llorando y aventando los envases Quería que un vidrio me partiera el corazón Nunca pensé que mi mejor amigo me traicionara Llevándose a mi amor Y a cada rato que me acuerdo los maldigo Y a Dios le pido mejores de dolor Ya estoy perdido Ya estoy perdido y no pienso componerme Por eso vivo entre copas de licor Que al fin las copas las compro con dinero Ya que fue inútil poder comprar tu amor Y mis amigos me calmaban muchas veces Yo hasta los dientes me enjuagaba con licor Por ti llorando y aventando los envases Quería que un vidrio me partiera el corazón Por ningún motivo mi bien Yo te he de olvidar Aunque no me sepas querer Yo te he de amar Ahora sufro, no te lo niego Yo fui culpable Si no vuelves, yo no te culpo Tienes razón Por confiar en otros amores Yo te perdí todo Por pensar que no me olvidabas Ya te perdí Sin tu amor Sin tu amor Te juro vivir Quedé de morir Si no vuelves Sé que sin ti No he de vivir Ahora sufro Ahora sufro Por confiar en otros amores Por confiar en otros amores Ya te perdí todo Por pensar que no me olvidabas Ya te perdí Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Te juro vivir Nunca dejar de ser Miquel Ojalá Ojalá Que te vaya bonita Ojalá Ojalá Que se acaben tus temas Que te digan Que yo ya no existo Y conozcas Personas más buenas Que te den Lo que no pude darte Aunque yo te haya dado De todo Nunca más volveré A molestarte Te adoré Te perdí Ya ni modo Cuántas cosas Quedaron prendidas Hasta dentro Del fondo de mi alma Cuántas luces Dejaste encendidas Y yo no sé Cómo voy a pagarlas ¡Aleluya y adores! ¡Qué bonito! Cantas ¡Gracias que sí! Ojalá Que mi amor No te duela Y te olvides De mí para siempre Que se llenen De sangre Tus penas Y te vista La vida de suerte Yo no sé Si tu ausencia Me mate Aunque tengo Mi pecho de acero Pero nadie Me llame cobarde Sin saber Hasta dónde Te quiero Cuántas cosas Quedaron prendidas Hasta dentro Del fondo De mi alma Cuántas luces Dejaste encendidas Y yo no sé Y yo no sé Cómo voy a pagarla Ojalá Que te vaya bonito Yo no sé No sé En, 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 en... Una mañana Ana de horas negras, húmeda y fría, nos despedimos yo y la joven a quien yo amaba. Me dio su mano y al despedirnos ella no más lloraba, pero en silencio se fue y no me dijo adiós. Ella me dijo quisiera amarte, pero hoy no puedo, por este orden que mis paves nos abandones. Pero ay que triste es la vida del hombre que se apasiona por una joven que él no sabe corresponder. Ella me dijo quisiera amarte, pero hoy no puedo, por este orden que mis paves nos abandones. Pero ay que triste es la vida del hombre que se apasiona por una joven que él no sabe corresponder. Allá atrás de la montaña donde temprano se oculta el sol. Quedó mi ranchito triste y abandonada ya mi labor. Ahí me pasé los años, allá encontré mi primer amor. Y fueron los desengaños los que mataron a mi ilusión. Corazón que te vas para nunca volver, no me digas adiós. No te desvinas jamás si no quieres sentir de la ausencia el dolor. Mal hay a los ojos negros que me embrujaron con su mirar. Si nunca me hubieran visto no fueran causa de mi pena. Ay corazón que te vas para nunca volver, no me digas adiós. Vuelve a alegrar con tu amor el ranchito que fue de mi vida ilusión. No te desvinas jamás si no quieres seguir. No te desvinas jamás si no eres un hombre que no quieres sentir de la luz. No te desvinas jamás si no tienes que vivir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.